Bueno, hasta ahora estamos, no diríamos, totalmente preparados porque faltan algunas escuelas por reparar, como la de las aguas, entre otros que hay que habilitar. Pero el año escolar, a nivel de los maestros, hacer el trabajo, estamos preparados. O sea, los maestros estamos listos para el día 20. Ahora bien, de ahí en adelante, debido a los abusos que ha cometido el MINER, el ministro, con maestros que no han cobrado su evaluación y están desde noviembre esperando una parte, nosotros nos reuniremos los presidentes y de ahí en adelante tomaremos las decisiones de lugar para ver qué puede hacer el ministro que no quiere nada con relación a cumplir con los acuerdos. Ellos no le ponen fecha a cuándo van a pagar los incentivos. No tienen nada previsto por el momento. Sí, a nivel de Pimentel, ¿qué cantidad de maestros son afectados? Bueno, ahora mismo te puedo decir que son todos los equipos de gestión, todos los del equipo de gestión están afectados aquí, que no han cobrado. También hay una cantidad de maestros alrededor de 12 en el municipio que desde noviembre fueron evaluados y no le han cumplido. Te dije que estamos preparados porque los maestros estamos siempre listos para trabajar, pero realmente el ánimo de los maestros no está bien en sentido a la evaluación, como lo han tratado con el incentivo. Sí, Junior, ¿tú tienes conocimiento sobre los uniformes que le van a ser entregados a estudiantes? ¿Qué tú sabes sobre esa situación? Bueno, lo que sabemos es que han dicho que se han retrasado, se van a retrasar y que los estudiantes deben ir, hay que aceptarlo, con el uniforme viejo y el que vaya con su uniforme, en este caso que corresponde aquí a Rojovino, que lo acepten con su Rojovino.